Amigos, como les decía, ya estoy aquí con Alex Campos, él es director de marca de Danone aquí en México y vamos a hablar de un tema interesante, pero bueno, lo quiero recibir con mucho gusto. No sé si me escuchas bien, mi estimado, muy buenas tardes, Alex. Claro que sí, Miguel, te escucho perfectamente bien. Acá estamos, mucho gusto a todos. Gracias por el espacio. Gracias y bienvenido. Pues, platícanos un poco, mi estimado Alex Campos, ¿quién es Danone? Creo que todos lo ubicamos, pero ponnos en contexto, ¿quién es Danone en este momento? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quién es la marca ahora Danone también, que es la que tú diriges? ¿Me podrías poner un poco en contexto para conocerlos más y mejor? Claro que sí, Miguel, mira, es un honor. Yo creo que, bueno, Danone es una empresa que es líder en el segmento de lácteos. Tenemos muchas marcas dentro de nuestro portafolio, marcas icónicas con las que todos los mexicanos hemos crecido desde hace mucho, mucho tiempo, como Danonino, Activia, la misma marca Danone, Danop, ¿no? Todo un, todo una, una marca que ha abanderado la cultura de la gente joven en México. Y, bueno, estoy muy contento hoy de poder contarte un poquito más acerca de la marca Danone. Que la marca Danone, la realidad es que viven en nuestras casas, tenemos una, una penetración muy, muy grande en todos los hogares de este, nuestro México. México. Vivimos de cerca junto con las familias en medio de la mesa, eso muchas veces en el desayuno. Junto con ellos vivimos cada día y nos despertamos con ellos de una forma, pues con mucha alegría, tratando de brindar mucha salud hacia los mexicanos. Oye, pues qué bueno que nos pones este en contexto. Creo que sí, creo que todos en el desayuno conocemos esta marca y qué bueno que nos das, bueno, todo este panorama. Ahora sí, platícame un poco, Alex, ¿cómo está viendo el tema saludable? ¿Cómo está viendo productos de nueva generación? ¿Están innovando? ¿Están generando qué dentro de sus laboratorios, dentro de todo esto que hacen en la compañía? Dentro de Danone, fíjate que nosotros, la realidad es que mucho el propósito que tenemos como empresa es llevar la salud, llevar salud a la mayor cantidad de mexicanos posibles, ¿no? Siempre nos hemos caracterizado por ser muy congruentes en todos nuestros productos. Tenemos un amplio portafolio de productos que te brindan diferentes beneficios para cada tipo de necesidad y para cada tipo de consumidor. En el caso de Danone, estamos muy contentos porque ahora estamos lanzando este producto que estoy viendo aquí en pantalla, que se llama Danone Esencial. Danone Esencial es un yogur bebible y nosotros lo llamamos, Miguel, la evolución del yogur. Es un yogur que lo que estamos haciendo es, lo primero es escuchar a los consumidores, ¿no? Creemos que las necesidades de los consumidores y los llamados drivers de consumo han estado cambiando constantemente. Es muy importante para nosotros el hecho de poder escuchar y estar de cerca a los consumidores, brindándoles diferentes beneficios. En este caso, decidimos regresar a lo esencial, brindándoles leche local, fermentos y fruta, obviamente mexicana, y quitándole todo lo que de alguna u otra forma no necesitamos como consumidores o tal vez nos preocupaba, que en este caso son endulzantes artificiales, la lactosa, el tema del azúcar. Entonces, es un producto que de alguna forma te lleva a lo esencial, no regresa a lo esencial, que además en este contexto creemos que es algo muy, muy importante, ¿no? Regresar a lo que es esencial en la vida y sobre todo también a temas de salud, que pareciera que no, pero este contexto nos ha llevado a que arriba del 55% de los mexicanos estén más preocupados por su salud, arriba del 60% estén pensando de una mejor forma lo que consumen, regresar a lo natural. Y bueno, con esto nosotros estamos abandonando esta nueva cultura que estamos viendo ya esta tendencia. 55% de los mexicanos, me dices, están pensando mucho más en el tema de salud. Bueno, creo que es una clara tendencia. ¿Cómo está este lanzamiento? Bueno, creo que es clara la estrategia atender estos temas saludables, atender esta nueva tendencia del consumidor. ¿Este producto ya está a la venta? ¿Cómo está? ¿Desde cuándo? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo entra también dentro de toda la estrategia de la compañía? Claro que sí, Miguel. Mira, este producto llevamos a la venta aproximadamente dos meses. Estamos en canal moderno, en autoservicios, ya lo podemos encontrar. Dentro del mix, algo que también pensamos fue cómo poder traer un empaque innovador, novedoso, dinamizar la categoría. Y por eso también lo que ustedes están viendo acá es un producto que tiene una botella de PET sustentable y además tiene una tapa. Creemos que hoy en día es muy importante darle valor a los consumidores. Entonces, este producto lo pueden encontrar en el canal de autoservicios, se lanzó hace un mes. Tenemos diferentes mezclas de frutas, lo cual también es algo diferente en la categoría. Decidimos escuchar al consumidor y ver todas estas tendencias que vienen sobre todo de otro tipo de bebidas aún más refrescantes como pueden ser smoothies, jugos, para tratar de brindar esta frescura también al yogur. Entonces, las mezclas de frutas que tenemos son fresa con kiwi, durazno con mango, uva, también con manzana. Y bueno, creemos que al final lo que estamos trayendo acá es tratar de quitar todas las que existan alrededor de la categoría para regresar también a mucha gente a consumir yogur, ¿no? Que como ustedes saben es un producto donde también, Miguel, pareciera que no, pero el 60% de los mexicanos creen y saben que además que el yogur es un producto pues además de muy saludable con muchos beneficios para la salud. Entonces, si tú eres de esas personas, Miguel, que a lo mejor no te gusta las frutas más básicas o de un solo sabor, bueno, aquí tenemos mezclas. Si crees también que tú quieres, te gustaría un empaque más moderno, sustentable, con tapa, que no se derrame, aquí está esta solución. Es un producto sin sellos, también para la gente que está un poco más preocupada o que tal vez es más consciente de otra forma alrededor del azúcar, calorías, grasas, también le quitamos los sellos. Y por otro lado, estamos enalteciendo la leche local que además viene de los altos de Jalisco. Entonces, estamos muy orgullosos de que enaltecemos la leche local junto con nuestros fermentos que son únicos en el mercado y la fruta, ¿no? Estas grandes mezclas de las que yo te hablaba. No sin antes mencionarte que la tendencia de deslactosados, Miguel, es algo más que una tendencia, es una realidad. Es un mercado gigante. Muchos de nosotros consumimos productos deslactosados, no solamente en el mundo del yogur, sino también en otras cosas que normalmente nosotros consumimos desde leche, café. Y en este caso también estamos apalancándonos de ese segmento que viene creciendo aceleradamente para poder juntar todos los beneficios, digamos que tenemos que hacer magia, ¿no? Para que el consumidor tenga algo de gran valor. Interesante este lanzamiento que está haciendo Danone y todo lo que están haciendo ustedes. Bueno, me parece interesante las cifras que me das. Alex, datos, cifras, el valor del mercado de productos saludables o del valor del mercado del yogur en México. ¿Está creciendo este mercado? ¿Está estancado? ¿Cómo están en cuanto a cifras? Mira, nosotros ahorita tenemos un ligero, una ligera estacionada, sobre todo por el tema de la pandemia. La realidad es que el mercado se venía acelerando y sobre todo la marca Danone venía recuperando participación de mercado desde los últimos tres años. Nosotros somos líderes en canal moderno, en canal tradicional llegamos a más de 280 mil puntos de venta. Somos la cadena fría más extensa del país. Entonces, todo ese músculo es lo que nos permite a nosotros, digamos, liderar de alguna forma estas tendencias. Y bueno, obviamente el mercado del yogur, sobre todo por el canal tradicional y la movilidad en este canal ha hecho que de alguna forma estemos un poco golpeados por ese lado. Sin embargo, hay otros canales en donde venimos creciendo, no solamente con la marca Danone, sino con el resto del portafolio, de forma acelerada en algunos rangos. Muy bien. Me gustaría también preguntarte cómo es el proceso a aquellas personas que tal vez están especializadas en el tema de alimentos. Este es un proceso, este es un trabajo que tomó meses, semanas, años. ¿Cómo se desarrolla un producto así? Ya creo que nos das las características del mercado, pero internamente, ¿cuál es como el proceso, la evaluación, ya la marca al momento de lanzarlo? ¿Por qué cosas ha pasado para llegar hasta aquí? Claro, mira, algo que a nosotros nos motiva y nos apasiona mucho, yo creo que es parte del gen de los Danoneers, es que tenemos una mentalidad emprendedora muy ágil, Miguel. Todos los días estamos platicando acerca de diferentes tendencias, viendo análisis, estudios, tenemos un equipo bastante robusto de investigación y desarrollo en la empresa, con esta misión de cómo podemos llegar a más gente con la mayor cantidad de salud posible, de acuerdo a lo que ellos están buscando, con el midor al centro. Entonces, tomando en cuenta esto, la realidad es que somos bastante ágiles, somos bastante rápidos. Reaccionamos, pensamos y actuamos de una forma local. Entonces, eso nos permite tener una ventaja para poder llevar hacia el consumidor y llevarle las cosas más rápido al momento cuando lo necesita. Este producto lo empezamos a planear y yo te puedo decir que desde el que estudiamos el concepto hasta que lo lanzamos, estamos hablando de seis, ocho meses. La verdad es que fue en tiempo récord porque además el tema de lo esencial, Miguel, viene apalancándonos y abanderándonos también del momento cultural en el que estamos viviendo. Como yo te decía, regresar a lo esencial no solamente es algo que esta pandemia nos ha dejado, regresar, estar más tiempo con la familia, comer mejor, comer más natural, ser un poco más conscientes de las cosas esenciales que tenemos como personas. Es algo que nosotros vemos que viene a futuro, que somos los primeros en dar este paso y bueno, creo que el nombre además abandera de alguna forma todo este territorio. Entonces, desde que nosotros ya veíamos estas tendencias de consumo en casa, de regresar a los básicos, de alimentarnos mejor, decidimos empezar a framear y a conceptualizar este lanzamiento. Te digo, con una forma de trabajo muy ágil, muy dinámica que tenemos internamente para poder reaccionar rápidamente y también accionar diferentes planes hacia lo que estamos viendo. Perfecto. Fíjate, Alex, que como periodista yo veo esta acción de Danone que, bueno, entra, creo que a todos los que nos ven también, que en un momento más los saludo, entra muy bien como ejemplo de lo que hacen grandes corporativos, no solo generando un producto, que, bueno, puede salir al mercado, sino que analizan las tendencias, analizan el gusto de los mexicanos. Me dabas datos, pues muy importantes, 55% de los mexicanos, fíjense, a todos los que nos ven, más de la mitad de la población está preocupada por alimentos saludables. Justo este producto me llama la atención porque nos dice, pues no tienes sellos, el tema deslactosado también viene muy fuerte. Entonces, creo que a nivel estratégico, tanto visión estratégica como de pensamiento y de acción, creo que están atendiendo este nicho. ¿Qué les parece a ustedes que nos están viendo? Denme sus comentarios y también cómo se puede aprender de esta acción que está haciendo una compañía como Danone a nivel local y la reacción. Aparte que nos está diciendo Alex, pues se reacciona rápido. Fíjate que hay algunos comentarios, Alex, si tú me permites ponerlos un poco en pantalla para que también los veas y fíjate que nos están comentando. Algunos ya los probaron, aparte de la audiencia ya lo probó y nos dice Alex, pues tanto Josefina, muy ricos, Avivil dice, todos son riquísimos, excelente entrevista, gracias Josué. Avivil dice, no están en todas las tiendas, pero hay que probarlos. Nos dice así, mi estimada Avivil, el mejor snack de media mañana. Y Erika Martínez dice, cuidar nuestra salud es esencial en estos momentos. Entre muchos otros, también Alma Beltrán, gracias. Avivil, Marta Claudia, Michelle, pues te agradezco a ti muchísimo, Alex, que nos hayas acompañado aquí en Ideas de Negocios. Eres bienvenido para platicarnos más de lo que estás haciendo Danone en estos temas. Y bueno, no sé si quisieras darnos algún mensaje final a la audiencia de Ideas de Negocios. Bueno, que los pruebe Miguel, por supuesto. Como les dije, los pueden encontrar ya en las cadenas de autoservicios. Estamos muy contentos de poder traer de nuevo toda esta tendencia a lo esencial, adueñarnos de lo esencial junto con nuestros consumidores. Y agradecerte sobre todo a ti y al foro por sus preguntas. Por favor, cualquier duda que tengan, en verdad, somos una empresa abierta, además de que es súper transparente con todo. Mi correo electrónico, igual y lo pueden poner, jandro.campos.arroba.danone.com. Cualquier cosa, en verdad, la verdad es que somos puertas abiertas y corazones también abiertos. Entonces, muchas gracias Miguel y un saludo a toda la gente que te sigue, que es muchísimo. Hombre, muchísimas gracias a ti Alex, que tengas muy buen viernes. Te esperamos pronto, hasta la próxima.